¡Suscríbete al canal! Tercera ubicación para el 5, Leuder Sonser, a la cabeza se viene encimpeando el 9, Kaila, por fuera lo viene haciendo el número 10, Briosa, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 400 metros adelante, viene encimpeando el camino al número 1, Doña Chela, corre con cuerpo de ventaja su ubicación del número 3, Califa Top, tercera ubicación mejorando por fuera para el número 9, Kaila, afuera, viene accionando el número 10, Briosa, a cuerpo y medio lo va haciendo el número 11, Doctor Shasta, los competidores enfrentan los últimos 100 metros, vibrante final, viene accionando por dentro el número 3, Califa Top, pero por fuera sale decididamente, le busca el puesto de vanguardia y pasa de largo el número 10, Briosa, es cruzar el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!